Música Andamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Andamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Saber en que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y son suyos. Saber en que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Andamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Andamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Buenos días hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. En esta misa, rezamos por Ligia Lilian Cerda Aragón en su cumpleaños, por la salud de Esperanza Castaneda, por la salud espiritual de Johnny Sandoval, y por todo el descanso de Juan Guzmán Bustos, Benjamín Muñoz Marín, Clemente Casanova, María de Jesús Vidal y Mariana Pacheco. Debe de un manera especial en este nuevo sacerdotal, rezamos por todos los sacerdotes. Oremos. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, considera que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Batana, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, Él contestó, ¿Qué quieres? Rafael le dijo, Es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Egbatana, Tobías le dijo a Rafael, A Sarías, mi hermano, Condúceme por el camino más corto a casa de Rahuel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Rahuel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. Él les contestó, Mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos. Y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael, A Sarías, hermano, Dile a Rahuel que me dé la mano de mi hermana Sara. Rahuel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, Come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, Para casarse con mi hija Sara. Y a nadie se la puedo dar yo, sino a ti, Porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a siete parientes nuestros Y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe, Y el Señor cuidará de ustedes. Tobías replicó, No comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión Acerca de lo que te he pedido. Rahuel le contestó, Está bien, según la ley de Moisés, A ti se te debe dar. El mismo cielo lo ha decretado. Cásate, pues, con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe Durante esta noche. Tenga misericordia de ustedes Y les conceda su paz. Rahuel mandó a llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano, Se la entregó a Tobías, Diciéndole, Recíbela, pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. Y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Rahuel llamó a la madre de Sara Y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio En que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías De acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Rahuel trajo el papel Y él escribió y firmó Y después se sentaron a cenar. Rahuel llamó a su esposa Edna y le dijo Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara Edna fue, preparó el hecho como su esposo le había indicado Y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí Se enjugó las lágrimas y le dijo Hija mía, ten valor Que el Señor del cielo cambie tu tristeza en la alegría Ten valor Y salió de la habitación Al terminar la cena Rahuel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación Cerraron la puerta y se fueron Tobías se levantó y le dijo a Sara Levántate hermana Supliquemos al Señor nuestro Dios Que tenga misericordia de nosotros y nos proteja Se levantó Sara Y comenzaron a suplicar al Señor Que los protegiera diciendo Bendito seas Bendito seas Dios de nuestros padres Y bendito sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que te bendiga los cielos y todas tus criaturas Por los siglos de los siglos Tú creaste a Adán Y le diste a Eva como ayuda y apoyo Y de ambos produce Todo el género humano Tú dijiste No es bueno que el hombre esté solo Voy a ser a alguien como él Para que yo lo ayude Ahora Señor Si yo tomo por esposa a esta hermana mía No es por satisfacer mis pasiones Sino por un fin honesto Compadécete Señor de ella y de mí Y haz que los dos juntos vivamos felices Hasta la vejez Y los dos dijeron Amén Amén Y se durmieron en paz Palabra de Dios Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Le irá bien Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Su mujer Como vid fecunda En medio de su casa Sus hijos Como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos De pie por favor Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Uno de los escribas Se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Cuál es el primero De todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escuche Israel Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás a Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor Que estos El escribido replicó Muy bien maestro Tienes razón Cuando dices Que el Señor es único Y que no hay otro fuera de él Y amarlo con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Vale más que todos Los holocaustos Y sacrificios Jesús viendo Que había hablado Muy sensatamente Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y a nadie Se atrevió A hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tómenos en tu Los dos grandes Mandamientos Que solamente necesitamos Seguir Para alcanzar La vida eterna Pero obviamente Amar a Dios Segundo Amar a nuestro prójimo Primeramente Como nosotros mismos Entonces trabajamos Mis hermanos y hermanas Con el Espíritu Santo Para que podamos cumplir Esos dos mandamientos Si está bien Memorizar Todos los mandamientos Los diez mandamientos Pero Esos dos Necesitamos seguir Porque si seguimos Estos dos Solo estos dos Estamos cumpliendo Todos los mandamientos De Dios Todos los mandamientos De Dios Si estamos siguiendo Solo esos Estos dos Mandamientos No es fácil Para memorizar Eso Amar a Dios Amar a nuestro prójimo Como nosotros mismos No Dos mandamientos Que decimos Seguir Y el Espíritu Santo Siempre está Con nosotros Para ayudarnos A seguir Esos dos Mandamientos Así sea Amén De pie Por favor Oramos al Dios Que vela Por todas Sus criaturas Y supliquémosle Humildemente Por el Papa Francisco Y nuestro mismo José Para que el Señor Los proteja Y ayude Roguemos Al Señor Por nuestra ciudad Para que conserven El amor Y la concordia A sus habitantes Roguemos Al Señor Por los pobres Y oprimidos Para que les dé Prosperidad Y los socorra Roguemos Al Señor Por nuestros Familiares Y bienhechores Para que los Recompense Con sus beneficios Roguemos Al Señor Para que Dios Nos consera Cooperar Con el trabajo De nuestra Jordana A la edificación De un mundo Más grato A sus ojos Roguemos Al Señor Por Ligia Lirian Cerda Aragón En su cumpleaños Por la salud De Esperanza Castañeda Por la salud Espiritual De Johnny Y por todos Nuestros sacerdotes Roguemos Al Señor Y por Eterno descanso De Juan Guzmán Bustos Benjamín Muñoz Marín Clemente Casanova María Jesús Vidal Y Mariana Pacheco Roguemos Al Señor En un momento De silencio Vamos a presentar Nuestras necesidades E intenciones Por todas Esas intenciones Roguemos Al Señor Dios Señor Nuestro Que nos amas Con amor De Padre Muéstranos Su misericordia Y concedernos Lo que te hemos pedido Por ese Cristo Nuestro Señor Amén Quiero estar Señor En tu presencia Quiero estar Señor Junto a tu mesa Y llevártelo Mis manos llenas Y entregártelo Todo mi amor Tómalo Y acéptalo Señor Que sigo Secha Tómalo Transformalo Señor En pura ofrenda Oren hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mide de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Que has querido Que los sacerdotes Estén al servicio De tu santo altar Y de tu pueblo Concedeles por la fuerza De este sacrificio Que su ministerio Te sea siempre grato Y dé frutos Permanentes De tu iglesia Por ese Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con su Espíritu Levantemos El corazón En el corazón Señor Damos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Necesario En verdad Es justo Necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Pues por amor Creaste el hombre Y aunque Condenado justamente Lo recibiste Por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Los arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios De un universo Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito En el nombre En el nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo Es el verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando Dios Ha entregado Su pasión Voluntariamente Acceptada Tomó el pan Tanto de gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Que ya Señor 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 Dios De el mismo modo Acabar la cena Tomé el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección a tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo José, con nuestro mismo rey de Danmark, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y el Hijo María, la Virgen María de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las recomendaciones salvadores, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbanos de mal. Líbanos de todos los males, Señor, concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudadas por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos orgullosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, las dejo y paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sirve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, el Señor, es siempre con ustedes. Y con los escritos. Dense fraternamente la paz. La paz, la paz, Cielo de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitarlos a la sala del Señor. Señor, no nos ríos mientras en mi casa. La palabra de Dios será para ser. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar conmigo en espiritual. Cree, Jesús mío, que seas real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentamente, no ames espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en la de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me parte de ti. Amen. Oh, my Jesus, do you believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive you to my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come through your children into my heart. I embrace you, Lord, as if you are already there, and unite myself wholly to you. Please do not allow me to be separated from you. Amen. So I will Oh, my God. Jesús nos llama a su altar, vamos todos a ir Jesús nos llama a su altar, y nos dice así Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Tomó pan y lo pareció, y luego se los dio Tomando el caliz Jesús les ordenó Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Jesús yo no soy digno de recibirte a ti Pero para salvarme Tengo que ir a ti Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Comandé mi cuerpo, levante mi sangre Comandé mi cuerpo para la salvación Comandé mi cuerpo, levante mi sangre 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 ¡Suscríbete al canal! Que es el santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado. Vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles. Para que, unidos a ti con caridad constante, merezcas servirte dignamente. Por eso, Cristo nuestro Señor. Entonces, después de lo mismo, vamos a tener la duración eucarística hasta las 9.15, más o menos. Entonces, durante este tiempo voy a escuchar confesiones. Si ustedes van a aprovechar confesión, por favor, solo tus pecados y desplegación, ¿ok? Y eso, el Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios el Poderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, deseará sobre ustedes. Pueden ir en paz. Damos las gracias a Dios. Que pase un buen día. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, hombre, ay, los hombres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 aquí